Hola. Cuarta conferencia de Psicología de la posible evolución del hombre de Piotr Ouspensky. Comenzaremos hoy con un examen más detallado de los centros. Este es el diagrama de los cuatro centros. Vas a encontrarlo en la página web. Centro intelectual, cabeza. Centro emocional, parte media del cuerpo y pecho. Centros motor e instintivo, parte inferior del tronco y espalda. El diagrama representa a un hombre de pie, de perfil, mirando hacia la izquierda, e indica la posición relativa de los centros de manera muy esquemática. En realidad, cada centro ocupa todo el cuerpo y, por así decirlo, penetra todo el organismo. Al mismo tiempo, cada centro tiene lo que se llama su centro de gravedad. El centro de gravedad del centro intelectual está en el cerebro. El centro de gravedad del centro emocional está en el plexo solar. Los centros de gravedad de los centros motor e instintivo están en la médula espinal. Se debe comprender que en el estado actual del conocimiento científico no tenemos medios de verificar esta aseveración. Principalmente porque cada centro incluye en sí mismo muchas propiedades que aún son desconocidas para la ciencia ordinaria y hasta para la anatomía. Parece extraño, parecerá extraño, pero el hecho es que la anatomía del cuerpo humano está lejos de ser una ciencia completa. Así que el estudio de los centros que están escondidos de nosotros debe comenzar por la observación de sus funciones que están muy abiertas a nuestra investigación. Este es un método bastante usual. En diferentes ciencias, física, química, astronomía, fisiología, cuando no podemos alcanzar los hechos o los objetos o las materias que deseamos estudiar, tenemos que comenzar por la investigación de sus resultados o de sus huellas. En este caso nos ocuparemos de las funciones directas de los centros. De manera que todo lo que establezcamos sobre las funciones se puede aplicar a los centros. Todos los centros tienen mucho en común y al mismo tiempo cada centro tiene sus propias características peculiares que siempre se deben tener presentes. Uno de los principios más importantes que se debe comprender en relación con los centros es la gran diferencia en sus velocidades, es decir, una diferencia en las velocidades de sus funciones. El más lento es el centro intelectual. El más lento es el centro intelectual. El más lento es el centro intelectual. El centro intelectual. Como acabo de decir, con nuestros medios ordinarios no podemos calcular la diferencia en la velocidad de los centros Pero si se nos dice cuál es, podemos encontrar muchos hechos que no nos confirmarán las cifras Pero sí la existencia de la enorme diferencia Así que, antes de dar cifras, deseo hablar sobre las observaciones ordinarias que podemos hacer sin un conocimiento especial Por ejemplo, traten de comparar la velocidad de los procesos mentales con la de las funciones motrices Traten de observarse cuando tienen que realizar simultáneamente muchos movimientos rápidos Como cuando manejan un auto en una calle congestionada O cuando cabalgan rápido en un camino malo O cuando hacen cualquier trabajo que requiera juicio y movimientos rápidos Verán enseguida que no pueden observar todos sus movimientos Tendrán que hacerlos más lentos o perder la mayor parte de sus observaciones De otra manera, corren el riesgo de un accidente Y probablemente tengan uno si persisten en observar Se pueden hacer muchas observaciones similares Especialmente en el centro emocional, que es aún más rápido En realidad, cada uno de nosotros tiene muchas observaciones Sobre las diferentes velocidades de nuestras funciones Pero muy rara vez reconocemos el valor de nuestras observaciones Y de nuestras experiencias Solo cuando conocemos el principio Es cuando comenzamos a comprender nuestras propias observaciones previas Al mismo tiempo, debemos decir que todas las cifras que se refieren a estas velocidades diferentes Son conocidas y están establecidas en los sistemas de escuela Como lo verán luego, la relación entre la velocidad de los centros Es una cifra extraña que tiene un significado cósmico Es decir, se encuentra en muchos procesos cósmicos O mejor dicho, es divisor en muchos procesos cósmicos Esta cifra es 30.000 Esto quiere decir que los centros motor e instintivo Son 30.000 veces más rápidos que el centro intelectual Y el centro emocional, cuando trabaja a su propia velocidad Es 30.000 veces más rápido que los centros motor e instintivo Es difícil creer en tan enorme diferencia Entre las velocidades de las funciones en el mismo organismo En realidad, esto quiere decir que cada uno de los diferentes centros Tiene un tiempo completamente distinto Los centros motor e instintivo Tienen un tiempo 30.000 veces más largo que el centro intelectual Y el centro emocional tiene 30.000 veces más tiempo Que los centros motor e instintivo ¿Entienden ustedes claramente lo que quiere decir un tiempo más largo? Significa que para cada clase de trabajo que un centro tiene que hacer Tiene tanto más tiempo Sin embargo, por extraño que sea La gran diferencia en la velocidad de los centros Explica gran número de fenómenos muy bien conocidos Que la ciencia ordinaria no puede explicar Y que por lo general los evade en silencio O simplemente rehúsa discutir Me refiero ahora a la asombrosa y totalmente inexplicable velocidad De algunos procesos fisiológicos y mentales Por ejemplo, un hombre toma una copa de brandy E inmediatamente, en menos de un segundo Experimenta muchos nuevos sentimientos y sensaciones Un sentimiento de cordialidad, de relajación, de alivio, de paz, de contento, de bienestar O por el contrario, cólera, irritación, etc. Lo que sienta puede ser diferente en casos distintos Pero lo que no cambia Es que el cuerpo responde al estimulante muy rápidamente Casi de inmediato En realidad no hay necesidad de hablar de brandy O de cualquier otro estimulante Si un hombre está muy sediento o muy hambriento Un vaso de agua o un pedazo de pan Producirán el mismo rápido efecto Por ejemplo, se pueden comprobar fenómenos similares Que evidencian la enorme velocidad de ciertos procesos Al observar los sueños Me he referido a algunas de estas observaciones En un nuevo modelo del universo Existe la misma diferencia Entre los centros instintivo e intelectual O entre los centros motor e intelectual Pero estamos tan acostumbrados a estos fenómenos Que raramente pensamos en qué extraños e incomprensibles son Por supuesto, para un hombre que nunca ha pensado en sí mismo Y nunca ha tratado de estudiarse a sí mismo No hay nada extraño en esto O en cualquier otra cosa Pero en realidad Desde el punto de vista de la fisiología ordinaria Estos fenómenos parecen casi milagrosos Un fisiólogo sabe Por cuántos procesos complicados Se tiene que pasar Entre tomar brandy o un vaso de agua Y sentir sus efectos Cada sustancia que entra en el cuerpo por la boca Tiene que ser analizada Probada de diferentes maneras Para sólo después Ser aceptada o rechazada Y todo esto sucede en un segundo o menos Es un milagro Y al mismo tiempo no lo es Puesto que si conocemos La diferencia de velocidad de los centros Y recordamos Que el centro instintivo Que es el que tiene que hacer el trabajo Tiene treinta mil veces más tiempo Que el centro intelectual Que es a través del cual medimos Nuestro tiempo ordinario Podemos comprender Cómo es posible que esto pueda suceder Significa que el centro instintivo No tiene un segundo Sino aproximadamente ocho horas De su propio tiempo Para este trabajo Y en ocho horas Se puede llevar a cabo este trabajo En un laboratorio ordinario Sin prisa innecesaria Así que nuestra idea De la extraordinaria velocidad De este trabajo Es pura ilusión Y la tenemos Porque creemos Que nuestro tiempo ordinario O el tiempo del centro intelectual Es el único tiempo que existe Más adelante Volveremos al estudio De la diferencia de velocidad De los centros Ahora tenemos que comprender Otra característica de los centros La que posteriormente Nos dará Muy buen material Para la observación de sí Y para el trabajo Sobre nosotros mismos Se supone que cada centro Está dividido en dos partes Positiva y negativa Esta división es particularmente clara En el centro intelectual Y en el centro instintivo Todo el trabajo Del centro intelectual Está dividido en dos partes Afirmación y negación Sí y no En cada momento De nuestro pensar Uno de los dos Prevalece sobre el otro O en momentos de igual fuerza Llegan a la indecisión La parte negativa Del centro intelectual Es tan útil Como la positiva Y cualquier debilitamiento En la fuerza de una Con respecto de otra Acarrea desórdenes mentales En el trabajo Del centro instintivo La división Es también bastante clara Y ambas partes Positiva y negativa O agradable y desagradable Son igualmente necesarias Para una justa orientación En la vida Las sensaciones agradables De sabor Olor Tacto Temperatura Calor Frescura Aire fresco Todas indican condiciones Que son beneficiosas Para la vida Y las sensaciones Desagradables De mal sabor De mal olor De contacto desagradable La sensación De calor opresivo O de frío extremo Todas indican condiciones Que pueden ser Dañinas Para la vida Se puede entonces Decir definitivamente Que no es posible Ninguna orientación Verdadera En la vida Si no se tienen Ambas sensaciones Las agradables Y las desagradables Ellas son La verdadera guía De toda vida Animal En la tierra Y cualquier falla En ellas Produce Una falta De orientación Y por consiguiente Un peligro De enfermedad O de muerte Piensen En que rápido Se envenenaría Un hombre Si perdiera Todo sentido Del sabor Y del olor O si De alguna manera No natural Venciera su disgusto Natural Por sensaciones Desagradables En el centro motor La división En dos partes Positiva Y negativa Solo tiene Un significado Lógico Es decir El movimiento En oposición Al reposo Para la observación Práctica No tiene utilidad En el centro emocional A primera vista La división Es muy simple Y obvia Si tomamos Emociones agradables Tales como Alegría Simpatía Afecto Confianza En sí mismo Como pertenecientes A la parte positiva Y emociones Desagradables Tales como Aburrimiento Irritación Celos Envidia Miedo Como pertenecientes A la parte negativa Las cosas Parecerán Muy simples Pero en realidad Son mucho más Complicadas Para comenzar En el centro emocional No hay una parte negativa Natural La mayoría La mayoría de las emociones negativas Son artificiales No pertenecen al mismo centro emocional Y están basadas en emociones instintivas Que les son completamente extrañas Pero que son transformadas Por la imaginación Y la identificación Tal es el verdadero significado De la teoría de James y Lange Muy conocidas en su época Ellos insistían en que todas las emociones Eran en realidad Sensaciones de cambios En los órganos internos Y en los tejidos Cambios que se producían antes Que las sensaciones Y que eran las verdaderas causas De las sensaciones Eso quería decir Que los acontecimientos exteriores Y las constataciones interiores No producían emociones Los acontecimientos exteriores Y las constataciones interiores Producían reflejos interiores Que producían sensaciones Y estas eran interpretadas Como emociones Al mismo tiempo Las emociones positivas Tales como amor Esperanza Fe En el sentido que se les comprende Usualmente Es decir Como emociones permanentes Son imposibles Para un hombre En el estado ordinario De conciencia Ellas requieren Estados de conciencia Más elevados Requieren La unidad interior La conciencia de sí Un yo permanente Y la voluntad Las emociones positivas Son emociones Que no pueden llegar A ser negativas Pero todas nuestras emociones Agradables Tales como alegría Simpatía Afecto Confianza En sí mismo Pueden En cualquier momento Convertirse En aburrimiento Irritación Envidia Miedo Etcétera El amor Se puede convertir En celos O miedo A perder Lo que uno ama O en cólera U odio La esperanza Puede convertirse En ensueño Y en la expectativa De quimeras Y la fe Puede convertirse En superstición Y en una débil Aceptación De un reconfortante Disparate Hasta una emoción Puramente intelectual El deseo De conocimiento O una emoción Estética Es decir Un sentimiento De belleza O armonía Si se llega A mezclar Con identificación Se une De inmediato Con emociones De orden negativo Tales como El orgullo La vanidad El egoísmo La presunción Etcétera Se puede entonces Decir Sin posibilidad De equivocarnos Que no podemos Tener Emociones Positivas Al mismo tiempo En la práctica No tenemos Emociones Negativas Que existan Sin imaginación Ni identificación Por supuesto Que no se puede Negar Que además De las muchas Y variadas Clases De sufrimientos Físicos Que pertenecen Al centro Instintivo El hombre Tiene muchas Clases De sufrimientos Mentales Que pertenecen Al centro Emocional Tiene muchas Penas Agravios Temores Aprehensiones Etcétera Que no se pueden Evitar Y que están Tan íntimamente Ligados a la vida Del hombre Como la enfermedad El dolor Y la muerte Pero estos Sufrimientos Mentales Son muy Diferentes De las emociones Negativas Que están Basadas En la imaginación Y en la Identificación Estas Emociones Son un Fenómeno Terrible Ocupan Un enorme Lugar En nuestra Vida Se puede Decir De mucha Gente Que toda Su vida Está Regulada Y controlada Y al final Arruinada Por emociones Negativas Al mismo Tiempo Las emociones Negativas No desempeñan Ningún papel Útil En nuestras Vidas No nos Sirven De orientación No nos Dan Ningún Conocimiento No nos Guían De una Manera Sensible Por el Contrario Malogran Todos Nuestros Placeres Hacen De la Vida Una Carga Para Nosotros E impiden Muy Efectivamente Nuestro Posible Desarrollo Porque No hay Nada Más Mecánico En nuestra Vida Que Las Emociones Negativas No podemos Llegar A controlar Nunca Las Emociones Negativas La Gente Que cree Que puede Controlar Sus Emociones Negativas Y Manifestarlas Cuando Quiere Simplemente Se Engaña A sí Misma Las Emociones Negativas Dependen De la Identificación Si en Un Caso Particular Se Destruye La Identificación Ellas Desaparecen Lo más Extraño Y Fantástico Sobre Las Emociones Negativas Es Que la Gente En Realidad Las Adora Creo Que para Un Hombre Mecánico Ordinario Lo que Más Le cuesta Advertir Es Que Las Propias Emociones Negativas Y Las De Los Demás No Tienen Ningún Valor Y Que No Contienen Nada Noble Nada Hermoso Ni Nada Fuerte En Realidad Las Emociones Negativas No Contienen Otra Cosa Que Debilidad Y Muy A Menudo El Comienzo De La Histeria De La Locura O Del Crimen La Única Cosa Buena De Ellas Es Que Siendo Totalmente Inútiles Y Habiendo Sido Creadas Artificialmente Por La Imaginación Y Por La Identificación Se Pueden Destruir Sin Que Ocasionen Ninguna Pérdida Y Esta Es La Única Posibilidad De Escapar Que Tiene El Hombre Si Las Emociones Negativas Fueran Útiles O Necesarias Para Cualquier Propósito Siquiera El Más Pequeño Y Si Ellas Fueran Una Función De Una Parte Del Centro Emocional Cuya Existencia Fuera Real El Hombre No Tendría Ninguna Posibilidad Porque No Es Posible Ningún Desarrollo Interior Mientras Un Hombre Conserve Sus Emociones Negativas En El Lenguaje De Escuela Sobre El Tema De La Lucha Contra Las Emociones Negativas Se Dice El Hombre Debe Sacrificar Su 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 Sufrimiento ¿Qué Podría Ser Más Fácil De Sacrificar Dirá Todo El Mundo Pero En Realidad La Gente Sacrificaría Cualquier Cosa Antes Que Sus Emociones Negativas No Hay Placer Ni Satisfacción Que El Hombre No Estaría Dispuesto A Sacrificar incluso por razones muy triviales pero nunca sacrificaría su sufrimiento y en cierto modo hay una razón para ello de manera bastante supersticiosa el hombre espera ganar algo al sacrificar sus placeres pero no puede esperar nada por el sacrificio de su sufrimiento está lleno de falsas ideas sobre el sufrimiento aún cree que el sufrimiento le es enviado por Dios o por los dioses como castigo o para su educación y hasta tendrá miedo de oír que es posible librarse de su sufrimiento de manera tan simple la idea se hace todavía más difícil de comprender debido a la existencia de sufrimientos de los cuales el hombre realmente no se puede liberar y de muchos otros sufrimientos que están basados enteramente en la imaginación del hombre y a los cuales no puede ni quiere renunciar como la idea de injusticia por ejemplo y la creencia en la posibilidad de destruir la injusticia además de esto muchas personas no tienen otra cosa que emociones negativas todos sus yoes son negativos si se les quitara las emociones negativas simplemente colapsarían y se volverían humo ¿y qué le pasaría a toda nuestra vida sin emociones negativas? ¿qué le pasaría a lo que llamamos arte, al teatro, al drama, a la mayoría de las novelas? desgraciadamente no hay probabilidad de que desaparezcan las emociones negativas las emociones negativas solo pueden ser vencidas y solo pueden desaparecer con ayuda del conocimiento de escuela y de los métodos de escuela la lucha contra las emociones negativas es una parte del entrenamiento de escuela y está íntimamente ligada con todo el trabajo de escuela si las emociones negativas son artificiales, anormales e inútiles ¿cuál es su origen? como no conocemos el origen del hombre no podemos discutir esta cuestión y solo podemos hablar de las emociones negativas y de su origen en relación con nosotros mismos y con nuestras vidas por ejemplo al mirar a los niños podemos ver cómo se les enseña emociones negativas y cómo las aprenden ellos por sí mismos a través de la imitación de los adultos y de los otros niños si desde temprana edad se pusiera a un niño entre gente que no tiene emociones negativas probablemente él tampoco las tendría o tendría tan pocas que podrían ser fácilmente vencidas con la educación adecuada pero en la vida real las cosas suceden muy diferentemente con la ayuda de todos los ejemplos que puede ver y oír con la ayuda de la lectura, del cine, etc. un niño de alrededor de 10 años ya conoce toda la gama de emociones negativas y puede imaginarlas, reproducirlas e identificarse con ellas tan bien como cualquier adulto en los adultos las emociones negativas están apoyadas por la constante justificación y glorificación que de ellas hacen la literatura y el arte y por la autojustificación y autoindulgencia personal aun cuando nos cansan no creemos que podamos librarnos completamente de ellas en realidad tenemos mucho más poder de lo que creemos sobre las emociones negativas particularmente desde el momento en que ya sabemos lo peligrosas que son y que inaplazable es la lucha contra ellas pero les encontramos demasiadas disculpas y nadamos en las aguas de la autocompasión y del egoísmo según sea el caso encontrando culpa en todo excepto en nosotros mismos todo lo que acabamos de decir muestra que en relación a nuestro centro emocional nos encontramos en una situación muy extraña no tiene parte positiva ni tiene parte negativa la mayoría de sus funciones negativas son inventadas y hay mucha gente que nunca en su vida ha experimentado alguna emoción real tan completamente tomado está su tiempo por emociones imaginarias así que no podemos decir que nuestro centro emocional está dividido en dos partes positiva y negativa solo podemos decir que tenemos emociones agradables y emociones desagradables y que todas aquellas que no son negativas un momento dado se pueden tornar emociones negativas a la menor provocación y hasta sin ninguna provocación este es el verdadero cuadro de nuestra vida emocional y si nos miramos a nosotros mismos sinceramente debemos darnos cuenta de que mientras cultivemos y admiremos en nosotros todas estas venenosas emociones no podremos esperar ser capaces de desarrollar la unidad la conciencia o la voluntad si fuera posible este desarrollo todas las emociones negativas entrarían en nuestro nuevo ser y llegarían a ser permanentes en nosotros esto significaría que sería imposible para nosotros librarnos de ellas algún día felizmente para nosotros tal cosa no puede suceder en nuestro estado actual lo único bueno es que no hay nada permanente si algo llegara a ser permanente en nuestro estado actual significaría la locura solo los lunáticos pueden tener un ego permanente este hecho por cierto descarta otro falso término que se había infiltrado en el lenguaje psicológico de nuestros días del así llamado psicoanálisis me refiero a la palabra entre comillas complejo en nuestra estructura psicológica no hay nada que corresponda a la idea del complejo en la psiquiatría del siglo XIX lo que ahora se llama un complejo era llamado una entre comillas idea fija y las ideas fijas eran consideradas signos de locura y esto sigue siendo correcto el hombre normal no puede tener ideas fijas complejos o fijaciones es útil recordarlo para el caso de que alguien trate de encontrar complejos en ustedes ya tenemos demasiados malos rasgos como somos y nuestras probabilidades son muy pequeñas aún sin los complejos volviendo ahora a la cuestión del trabajo sobre nosotros mismos debemos preguntarnos cuáles son realmente nuestras probabilidades debemos descubrir en nosotros mismos las funciones y las manifestaciones que hasta cierto punto podemos controlar y debemos ejercitar ese control tratando de aumentarlo tanto como no sea posible por ejemplo tenemos cierto control sobre nuestros movimientos y en muchas escuelas particularmente en el oriente el trabajo sobre uno mismo comienza adquiriendo tanto control sobre nuestros movimientos como sea posible pero esto requiere entrenamiento especial muchísimo tiempo y el estudio de ejercicios muy elaborados bajo las condiciones de la vida moderna tenemos más control sobre nuestros pensamientos y en relación con esto existe un método especial que nos permite trabajar en el desarrollo de nuestra conciencia usando el instrumento que mejor obedece a nuestra voluntad es decir nuestra mente o nuestro centro intelectual para comprender más claramente lo que voy a decir deben tratar de recordar que no tenemos control sobre nuestra conciencia cuando dije que podemos llegar a ser más conscientes o que por un momento se le puede hacer consciente a un hombre al preguntarle simplemente si está consciente o no usé la palabra consciente o conciencia en un sentido relativo hay muchos grados de conciencia y cada mayor grado de conciencia significa conciencia en relación con un grado menor pero si no tenemos control sobre la misma conciencia si tenemos cierto control sobre nuestro pensar en la conciencia lo que quiero decir es que dando a nuestros pensamientos la dirección que ellos tendrían en un momento de conciencia podemos inducirla de esta manera traten ahora de formular lo que notaron cuando trataron de observarse notaron tres cosas primero que no se recuerdan a sí mismos es decir que no se percatan de sí mismos en el momento en que tratan de observarse segundo que la observación se hace difícil por el incesante flujo de pensamientos imágenes ecos de conversaciones fragmentos de emociones que fluyen por su mente y muy a menudo distraen su atención de la observación y tercero que desde el momento en que comienzan a observarse algo en ustedes desata la imaginación y que la observación de uno mismo si realmente la tratan es una lucha constante contra la imaginación ahora bien este es el punto principal en el trabajo sobre sí mismo si uno se da cuenta de que todas las dificultades en el trabajo dependen del hecho de que uno no puede recordarse a sí mismo uno ya sabe lo que tiene que hacer uno debe tratar de recordarse a sí mismo para hacer esto se debe luchar contra los pensamientos mecánicos y se debe luchar contra la imaginación si uno hace esto en forma concienzuda y persistente verá los resultados en un tiempo relativamente corto pero no se debe pensar que es fácil ni que se puede dominar esta práctica de inmediato el recuerdo de sí como se le llama es muy difícil de aprender a practicar no debe estar basado en la expectativa de resultados de lo contrario uno se puede identificar con sus esfuerzos debe basarse en el darse cuenta de que no nos recordamos a nosotros mismos pero que al mismo tiempo podemos recordarnos a nosotros mismos si lo tratamos con suficiente persistencia y de manera apropiada no podemos llegar a ser conscientes a voluntad en el momento en que lo queramos porque no tenemos dominio sobre nuestros estados de conciencia pero podemos recordarnos a nosotros mismos por un corto periodo a voluntad porque tenemos cierto dominio sobre nuestros pensamientos y si comenzamos recordándonos a nosotros mismos mediante una construcción especial de nuestros pensamientos es decir dándonos cuenta de que no nos recordamos a nosotros mismos de que nadie se recuerda a sí mismo y dándonos cuenta de todo lo que esto significa esto nos llevará a la conciencia ustedes deben recordar que hemos encontrado el punto débil en el muro de nuestra mecanicidad este es el conocimiento de que no nos recordamos a nosotros mismos y el habernos dado cuenta de que podemos tratar de hacerlo hasta este momento nuestra tarea solo ha sido el estudio de sí ahora con la comprensión de la necesidad de un cambio real en nosotros mismos el trabajo comienza más adelante aprenderán que la práctica del recuerdo de sí conectada con la observación de sí y con la lucha contra la imaginación no solo tiene un significado psicológico sino que también cambia la parte más sutil de nuestro metabolismo y que produce efectos químicos o quizás sea mejor decir alquímicos en nuestro cuerpo de esta manera hoy partiendo de la psicología hemos llegado a la alquimia es decir a la idea de la transformación de los elementos groseros en otros más finos más finos más finos Gracias por ver el video